La receta de hoy es un pan con queso muy rico. Vamos a conseguirlo. Es muy importante chequear el pan, que esté un poco duro, no muy suave. Este está perfecto, estilo rústico. Ahora lo vamos a cortar y vamos a comenzar a preparar. Seguimos. El pan que vamos a preparar hoy con queso, ajo, perejil, lo vamos a meter al horno. Es un pan que lo puede utilizar para comer en cena, mediodía, el día que usted guste. Comencemos. Aquí tenemos nuestro pan preferible de costra dura. Vamos a comenzar a hacerle los cortes, no llegar hasta abajo. Le vamos dejando un buen espacio para poderle introducir los quesos. El pan que va a ir al horno por 20 minutos. Ahora lo viramos y cortamos del otro lado. Siempre trate de hacer una fuerza para que no se vaya a mover mucho. Por eso es que utilizamos un pan de costra dura para podernos apoyar muy bien. Así debe de quedarnos. Vamos a comenzar. Tenemos una barra de mantequilla, la hemos disuelto en el microondas. Le vamos a agregar una cucharada de perejil. Puede ser perejil seco, no se preocupe. Le vamos a agregar un ajo machacado. Y tres cuartos cucharaditas de ajo molido. Vamos a poner sal al gusto. Vamos a revolver. Vamos a poner un pedazo de papel de aluminio y vamos a necesitar una bandeja. No es necesaria la rejilla, pero yo se la pongo. Y comenzamos así con una cuchara. Batimos. Y vamos poniendo nuestra mezcla adentro del pan. Siempre tratando de agarrar un poquito de perejil. La vamos mojando muy bien por dentro. De esta forma. Por todo lo que hemos cortado. Vamos a ir rellenando. Vamos buscando todos los lados donde no hemos puesto. Siempre dejamos un poco de mezcla para el final que le vamos a poner. Traten de humedecerlo muy bien. Si usted no consigue este pan, ahora le voy a enseñar otro tipo de pan y cómo lo puede hacer. Ahora vamos a colocar el queso. El queso es de su gusto. Yo voy a utilizar queso mozzarella. Usted puede ponerle queso suizo. O el queso que a usted le guste. Bien para abajo. Vamos a ir metiendo. Aquí he puesto una taza de queso mozzarella. Todo esto se hace con las manos bien limpias. Ahora le vamos a poner queso cheddar. Ahora prendemos nuestro horno a 350 grados. Lo precalentamos por 10 minutos. Ya lo hemos puesto todo. Ahora, con una brolla, vamos barnizando un poco. Le vamos a agregar un poco de queso parmesano para gratinarlo un poco. Vamos a cerrarlo. 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 Se puede comprar el pan francés o un tipo de pan más suave. Vamos a hacer esto, le vamos a poner un poco por encima, usted le va colocando así y esto lo vamos a poner en una bandejita y lo vamos a poner en el horno, le agregamos esta mezcla que es deliciosa, con unos espaguetis, esto es riquísimo, le vamos a poner queso mozzarella, a esta también y a este, le agregamos un poco de queso cheddar, siempre hay que ser generosos cuando preparamos algo y queso parmesano, esto lo vamos a hornear unos 10 minutos o hasta que se gratine, ahora seguimos, vamos a meterlo al horno por 20 minutos, 350 y ahora regresamos, han pasado nuestros 20 minutos, vamos a sacarlo, ahora lo vamos a destapar y lo vamos a dejar cocinar por 10 a 15 minutos y ya, vamos a comenzar a hacer esto, todo alrededor de nuestro pan le vamos a poner bien, esto tiene el ajo abajo, así que va a quedar delicioso, así que de nuevo para el horno, ahora seguimos, han pasado nuestros 10 minutos, vamos a sacarlo, y así queda nuestro pan, todavía sigue manteniéndose un poco crocante, y vamos a ver, mira esto como queda, wow, vamos a servir, y así queda la receta de hoy, ya sabes si le gustó, puede hacerla y se pueden suscribir, dedito arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!